ok continuamos con la segunda parte de lo que sería el programa de setup brush espero estén contentos y vamos de una vez quedamos en que estamos viendo las herramientas tenemos la última que vimos el poly-f y luego está esta herramienta que sería trans-transparencia hay más herramientas de hecho aquí abajo pero yo estoy usando una pantalla de 32 pulgadas dos pantallas de 32 pulgadas de hecho una la tengo con el programa con el que estoy grabando en este momento estoy usando Actual Cacher he intentado grabar con OBS pero me está dando muchos problemitas de lag y todo eso y como les comentaba en la otra pantalla tengo lo que sería el setup brush abierto y este pues vamos acá normalmente no todas las herramientas se van a ver a pesar de que estoy usando esas pantallas tiene que ver mucho con la resolución de pantalla porque yo lo puse por acá que lo configure de tal manera pero no importa o sea eso no importa no afecta en sí ya que igual lo que yo vaya haciendo está por aquí en otras partes no importa si toda la interfaz no se ve o si su computadora si se lo permite en el caso mío como tengo los dos monitores de 32 y los tengo con diferentes resoluciones y todo eso por ahí anda la idea pero la interfaz de setup brush abarca un poquito unas partes un poquito más por acá de hecho si yo lo hago aquí escondo debería poder ver un poquito más bueno no importa eso no no afecta en la la verdad nos interesa eso ok que vamos acá que tenemos la transparencia la transparencia en realidad es para cuando tengan otra tool por ejemplo vamos a agregar que se yo otra esfera y para estamos acá en subtool nos metemos acá en tool subtool y no la agregamos esta vez desde aquí sino que la agregamos desde acá fue un pequeño fallo ¿verdad? y este acá nos metemos en lo que sería las tool de hecho acá esa cosa rara que tenemos ahí yo la puedo denombrar como cosa rara o no simplemente cosa ya no vamos a hacerle tanto tanto y este se me ocurre que quiero añadir o insertar si añadimos queda como como adentro del objeto y si insertamos queda un poco más grande del objeto entonces voy a meter otra esfera ven que quedó adentro y como tengo transparencia activada y fantasma prácticamente lo podemos ver si yo apago fantasma se va a ver el otro objeto adentro un poquito más oscuro pero la idea es tener transparencia y fantasma activos y aquí selecciono la tool que yo quiero en este caso tengo esta se llama PM3D Sphere pero yo la voy a nombrar como cosa 2 ok algo que tienen que tener en cuenta mucho cuando vayan a exportar desde ZBrush es no usar acentos la letra N y ciertas palabras que usamos en latino en el idioma cuando exportas todo esto a otro programa para continuar o hacer que se yo alguna modificación animal o que se yo este y vas a un nombre como con N o alguna cosa clara los software como les digo estaban pensados para hacerse en inglés entonces les puede dar un fallo ya me ha pasado y no es algo bonito estar trabajando en muchas horas en un proyecto en los portes y te den un fallo raro y no sabes que es hasta que por casualidad le pones le quita la N y se la pones como una N normal y ya te lo reconoce o sea son cosas tonterías que la verdad pues no deberían ser ok pues bueno tenemos la transparencia y acá en las tools vemos que estamos en en el en el primer en el primer al hacer aquí clic de este lado acá donde dice clic para restaurar posición anterior damos doble clic nos salen este todos estos comandos las subtools que son para ir metiendo tools agregando cambiando el nombre duplicando copiando en fin tantas cosas que quieras hacer este también tenemos lo que sería separar combinar booleanas de malla de proyectar extraer todo ese tipo de cosas todo eso sirve para por ejemplo este vamos a quitar la transparencia vamos a agarrar este objeto a esta bolita y resulta que nos vamos a ir acá a moverlo lo vamos a mover con el guillermo presionamos shift y este clic izquierdo para centrar nuestro objeto voy a buscarlo por acá y quiero por acá entonces ahora si muevo la bolita muevo la bolita y este hago no se cualquier otra cosa ya la ya la cambié totalmente del eje del eje y ya no ya no es ya del eje central perdón del eje cero el punto cero de nuestro objeto 3D y ahora la bolita este pues yo me voy a ir acá a la que serían las brochas le voy a voy a empezar a editarla con la tecla X control Z para tener una especie de simetría y aquí estoy editando el otro objeto que me estorba este objeto de abajo lo observamos acá con este objeto digamos que la visualización con este ojito con este hacemos pintura con este hacemos otras funciones en si que se van a ir viendo poco a poco ok tenemos nuestro segundo objeto nuestro segundo objeto también queremos que sea una dynamesh no vamos a geometría dynamesh 128 de resolución y este voy a enseñarles algo ok lo que que ocurre con la dynamesh cuando voy a darle a control Z por acá se desactiva para dynamesh porque fue lo último que yo hice por cierto hay otros comandos que tengo que irles contando tecla 1 el botón 1 hace la cosa la última cosa que hicieron el último cambio la última cosa lo repite pero control Z obviamente es para retroceder ok entonces vamos a ascender el poli F están viendo cada cuadrito acá en cada cuadrito estos que están acá esos cuadritos cuando ustedes exporten la malla en una alta resolución no cualquier software se los va a correr porque Zyblus tiene la posibilidad de que ustedes usen unos billones de billones de polígonos o sea es una burrada y eso ningún software de animación o aguantar se los va a caer entonces que tienen que hacer hay que hacer un montón de procesos para llevar digamos la cara un objeto o no sé alguna cosa rara que ustedes quieran llevar con mucha resolución muy detallado que lo hicieron acá en Zyblus lo quieren llevar a otro software entonces hay que hacer este un proceso que se llama este bueno hay que exportar los mapas hay que exportar este hacer una retopología hay que hacer un montón de cosas para llevar ese objeto y es casi como que lleva un objeto de menos calidad de menos detalle pero lleva un montón de procesos aparte para poder llevar ese objeto de bajo poligonaje reproducir alto poligonaje ¿me explico? es como una ilusión óptica más o menos por ahí anda pero así funciona de menos software ya que ningún software va a leer una cantidad enorme de polígonos cuando yo divido una malla que la malla se divide aquí en dividir cada de estos cuadritos se va a dividir cada uno de esos cuadritos se va a dividir en cuatro en cuatro quads que es yo estoy trabajando con quads que son quads que son triads los triads son triángulos prácticamente prácticamente un punto acá un punto acá y otro punto acá eso es un fiads un triángulo los chiads son muy buenos para calcularse en videojuegos lo cual los hace un poquito más flexibles puedes tener una cara hecha a base de triángulos o a base de quads que son cuadrados pero 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 que pasa si el triad tiene una pinta de triad pero es un cuatro usted puede mover digamos este triángulo aquí hay un punto aquí ocho aquí ocho ¿verdad? y como por aquí puede haber ocho puntos haciendo la forma de un cuadrado eso es un cuatro nada más que el punto no está en forma no tiene como forma cuadrada pero eso es lo que tienes que fijarte normalmente es bueno trabajar solo con quads no se permiten n-guns que son polígonos de más de cuatro lados ya que esos hacen demasiadas cosas raras hacen muchos errores y muchas cosas que no le gusta a la gente y todo eso muchas complicaciones los triads se pueden permitir en una malla con quads siempre y cuando no afecten mucho porque digamos que no es ético mezclar quads con triads y como les digo puede haber un punto aquí un punto aquí otro punto aquí otro punto aquí mientras forma un cuadrado todo está perfecto igual un triángulo pueden mover los puntos pero casi siempre va a tener forma triangular entonces no entonces como les digo para animación usen quads para videojuegos usen quads pero pueden combinar pueden hacer sus combinaciones lo que nunca deben usar son n-gons porque son eh tienden a dar todos los fallos que se puedan imaginar ok entonces con esa leve explicación vemos que esto está lleno de quads y si yo le voy a lo que sería dividir que se me va a dividir cada cuadrito de estos se va a dividir en cuatro lo que me va a formar lo que me va a decir que si yo voy por aquí y selecciono el objeto este raro que estoy haciendo y me dice que tiene ahorita ese objeto raro tonto tiene polígonos 8192 puntos 8066 polígonos totales 11000 está cortándome los otros polígonos de este objeto raro aquí los podemos ver ok entonces este objeto raro tiene en total esos polígonos y ese en total tiene esos polígonos ok pero si yo lo divido este objeto me voy acá a geometría dividir este objeto ya tiene más polígonos aunque se mantiene la forma de los quads aquí ya si nos acercamos más vemos que se ha dividido aquí en cuatro partes este cuadrado y se va a mantener eso por ahí ahí es más o menos como empiezan las formas cuando subdividimos más por qué resolución para poder hacer cosas acá pero yo no quiero vivir vale al paso de aquí que sería como hacer control z y me voy a ir a dynamis dynamis con una resolución de 128 ok qué pasa con los quads acá acá se convierte en quads fiads enegons se hace un arroz con mango prácticamente la malla debe tener una forma la tecnología de la malla los quads deben estar ubicados o sea para hacer mi cara deben de ir aquí unos loops que son como una forma de las de los los quads que van formando aquí esta forma aquí esta forma aquí esta forma eso es sencillamente en el caso de dynamis va por donde quiera o sea prácticamente es algo que va por donde quiere y la verdad es algo que no nos sirve pero nos sirve para construir las cosas que queremos construir las cosas por lo general todo esto lleva un proceso primero trabajamos con dynamis luego trabajamos con vamos haciendo retopología vamos haciendo cosas y así sucesivamente para si llevar nuestro que que no pese mucho más o menos 5000 10.000 polígonos que podemos llevar a otro programa sea que ya le hayamos hecho ropa si es un personaje bípeo le hayamos hecho una armadura le hayamos hecho cualquier cosa que le hayamos hecho es para que todo vaya de una forma precalculada pongámoslo así porque como les digo si ustedes llevan solo una cabeza que pese más o menos que sean unos 20 millones de polígonos eso no se los va a mover nadie ¿por qué? porque no así de simple yo no hago las reglas son las cosas que así funcionan ok bueno estamos acá en la dynamish y resulta que vamos a usar lo que sería este algunos más cositas de acá de lo que serían los comandos para que vean más o menos qué es lo que pueden hacer ok nuestra primera era la la tools las tools que van colocándose acá y este tenemos cosa o si cosa vamos a hacer visible cosa 1 y resulta dos objetos como están en dynamish dynamish tiene la capacidad de unir las cosas que están en el en el mismo en la misma capa o en el mismo tool o aquí le llaman subtool o sea todo es una tool y debajo está la siguiente subtool ok entonces yo le voy aquí al comando combinar y le puedo dar combinar similares o combinar visible o sea los objetos visibles que están con este ojito visible y yo le puedo dar eso le voy a combinar objetos visibles como los están en dynamish o sea por acá que lo colocamos mal ahora si el de abajo ahora si me activa el combinar hacia abajo de hecho ¿por qué? porque estaba colocado en cosa 2 pero yo lo coloco en el de arriba y me dice combinar hacia abajo entre otras cosas vamos a darle combinar visible o combinar abajo cualquiera de los dos dice que este proceso prácticamente no es reversible si es reversible si le das a control z pero ya después de un cierto tiempo ni el control z lo salva así que quieres aprobarlo entonces dices que sí y listo ya tiene dos o dos en una misma tool que pueden ser editados prácticamente iguales ok entonces al tener los objetos acá en la tool dos cosas raras si vamos a lo que sería poli f todavía conservamos este objeto que hicimos de este lado que hicimos anteriormente con el poli f ok entonces ya tenemos estos dos objetos ahí pegados pero resulta que la dynamish tiene la particularidad la gran particularidad de unir retos entonces si hacemos una máscara afuera del objeto estamos calculando la dynamish prácticamente estos dos objetos se hicieron lo mismo funciona acá con las booleanas pero es de otra forma pero como este objeto no nos interesa lo vamos a eliminar ¿por qué? porque queremos hacer otra cosa ok nos vamos a ir acá a esfera le damos aquí a la r de aquí para eliminar los demás objetos que hay acá y este tenemos esa esfera y vamos a agregar otra cosita por acá podría ser este cubo vamos a cambiarlo mejor ok tenemos ese cubo y la esfera resulta que a la esfera yo la voy a convertir en un poly f en un polymatch y vamos y vamos a usar acá mover que sería y presionamos la x hablamos acá hacemos acá hacemos esta cosa rara con una especie de jigglypuff pero bueno ok tenemos ese objeto raro y eso nos vamos acá a renombrar y le ponemos cosa rara de nuevo bueno cosa cosa dos cosa no sé como quieran ponerle no necesariamente tienen que ponerle cosa vamos a ponerle esto este objeto raro se llama esto y resulta que yo me voy para el cubo me voy para el cubo el cubo lo hago editable también convertirlo a polymatch para poderlo editar y entonces me voy acá a lo que sería añadir y yo quiero añadir mi objeto esto esa especie de jigglypuff que yo usé ok acá si yo hago de dynamesh y uno los dos en una sola pieza el objeto estas cositas se van a unir a estas cositas pero voy a usar la herramienta booleana primero voy a aceptar esto voy a mover voy a subir acá esta especie de jigglypuff ok lo voy a poner así así nomás y este objeto va a ser el padre y yo enciendo las booleanas y empezamos a combinar figuras prácticamente si movemos estos botones de acá observamos que hacemos un agujero acá con la forma de jigglypuff claro pero si ponemos acá dejamos el jigglypuff y agarra parte del cuadrado bien así funciona con casi todos los objetos que quieras hacer editables y si se fijan esto mismo es lo que hace la dynamesh aquí en este caso en este caso podemos observar que donde están las uniones sean como soldados sean como que esto mismo hace la dynamesh pero porque usar este porque no usar la dynamesh porque aquí dynamesh es para una cosa y esto es para otra cosa entonces no quiere decir que por ahí habían dicho que la dynamesh había muerto en realidad no ha muerto andaba de parranda pero este lo que pasa es que este objeto se puede hacer de muchas maneras ese tipo de operaciones booleanas pueden ser de muchas maneras antes se usaba la dynamesh porque era lo que había pero bueno este es un que si lo ponemos acá en polyf observamos los polyn pero todavía no es algo que está acá todavía no lo tengo esto es un preview que tenemos que hacer en esta versión nos vamos a la opción que hice vamos a cerrar esto por cierto esto es un pequeño tip cuando abran casi todas las ventanas por alguna razón se cierran por ejemplo quiero abrir su tool yo presiono shift y click y me queda abierta y me voy y presiono visibilidad shift y click me queda abierta y shift y click aquí en mapa de texturas y me queda abierta que pasa si presiono solo el click pues obviamente pues se va a cerrar la anterior presiono deformaciones y luego me voy a superficie y se me cierra deformaciones entonces me voy a visualizar y todo se me cierra y es un costo ok entonces para que lo sepan eso es lo que se puede hacer con eso para que no se los esté cerrando ahora vamos a ir a vamos a ver estamos buscando una acá renombrar combinar abajo aquí en booleanas en booleanas podemos decirle que crear malla o permitir subdivisión dinámica subdivisión dinámica es una forma de subdivir que después les enseñaré crear malla booleana al crear la malla booleana empecé a calcular y listo tenemos nuestra malla booleana en otro lugar abrí te buscarla por acá una de estas es esta es la de la par esta es la que contiene los dos y esta es la que contiene la nueva malla booleana con una especie y este esa malla es obviamente un poquito más liviana la diferencia del dinamash es que si yo hubiera combinado esto con dinamash los polígonos que estamos viendo ahí que es en 4600 en realidad serían muchos más porque sería esa dinamash la primer dinamash está a 128 y ustedes pueden aumentar la resolución que ustedes quieran pero eso obviamente va a ser más pesada las cosas y bueno verdad tenemos nuestro objeto en esta parte si volvemos acá continuamos con esos dos objetos y resulta que yo apago la booleana pongo por acá y esos dos resulta que quiero que formen el mismo objeto le damos a combinar por debajo dice que no va a regresar a los objetos ok ya forman una malla en determinado momento yo estoy viendo la malla esta el jigglypuff y el cubo y este me canso o hice algunas modificaciones pero si no son booleanas o si no están unidas para poder hacer esto entonces yo me voy acá donde hice separar y quiero separarlas por grupo como son dos objetos diferentes en teoría son dos grupos podría separarlas por grupo separarlas por partes similares por partes en fin hay varias formas le damos aquí a separar por grupo dice que la operación no es reversible le damos a ok y vemos que ya forma dos grupos diferentes lo que vemos que aquí en la tool ya sigue formando este ya podemos ocultar y hacer así hemos recuperado las dos tools anteriores ok con eso tenemos ese objeto ok pues bueno eso por el lado de las tools luego está la forma de extraer remallar y proyectar prácticamente extraer es este con la máscara hacemos una máscara y le damos a extraer y extrae un objeto por ejemplo vamos a buscar a nuestro disco dixipoff vamos a ver cómo está esto por acá y este quitamos la F vamos a acercar un poco y resulta que nuestro especie de jiggle por flaro tiene una acá con control vemos que acá en las brochas eso se puede cambiar con casi todas las brochas si yo presiono dentro de donde está aquí la brocha control o sea si yo no toco nada lo voy acá voy a las brochas si presiono afuera del objeto control me sale la la brocha control donde adentro vienen otras opciones el cubo el círculo como sea ¿verdad? vamos a agarrar el lazo y usamos acá esto control z presionamos la x vamos y hacemos un lazo de nuevo nos enmascara ahí esa cuestión extraña y resulta que también queremos esa cosa rara ahí por acá tenemos esa forma ¿por qué se ve así tan feíto? ¿por qué no se ve tan nítido? por lo mismo porque eso no tiene resolución la cual la ponemos con la dynamics o la subdividimos pero tiene que estar limpio lo que sería este la no tiene que haber máscaras para poder subdividir porque si no se va a subdividir esto aquí y lo adentro no es una forma nueva de hacer topología por ejemplo en la cara se necesita que tenga más detalle que en la parte de la nuca y todo eso entonces por ahí anda la idea antes no se podía hacer ahora sí se puede vamos a hacer por acá vamos a darle a extraer y extraer me va a mostrar un grosor x cantidad usted lo va midiendo puede ser doble por las dos caras y le vamos a extract y tenemos ese si yo lo muevo obviamente se va a desaparecer yo quiero un poquito más voy a extract y le doy aceptar y ya tenemos un objeto raro que prácticamente se enmascara adentro siempre pasa eso cuando se traigan se enmascara adentro y el borde queda como para que ustedes hagan pueden hacer este uso de lo que sería geometría podrían hacer un edge aquí lo que hacer los bordes más duros plegar hay diferentes formas por lo general la mayoría de tutoriales de setup blues están en inglés o la interfaz está en inglés yo la tengo en español porque sé en donde está todo entonces igual los tutoriales van a ser en español para gente que habla español pero si alguien de los que están viendo los tutoriales puede llegar a compartir un poquito como como se no se vería en ruso o en alemán y está interesado y habla español la persona pues le agradecería mucho que lo hiciera en fin limpiamos la máscara porque no me interesa hacer el borde prefiero hacerlo de otra forma y limpiamos acá tenemos este objeto raro que traje desde la cuestión de de jiggle puff un bicho raro pero vemos que la máscara se conserva todavía acá la máscara está o sea este objeto yo lo oculto lo he extraído y tenemos la máscara aquí que yo la puedo invertir y podría extraer la otra cosa ok esto es tan interesante como para hacer armaduras entonces yo traigo esto aquí y puedo hacer la otra parte y luego al otro lo inflo y al otro le agrego y le hago unas rayas y bueno hago una armadura de Saiyajin o una armadura extraña verdad obviamente les comenté que al estar enmascarado yo puedo manipular puedo manipular los objetos que están dentro de la máscara ok digo que están afuera de la máscara perdón y hacer con ellos lo que yo quiera ok limpiamos la máscara vemos que tenemos un objeto nuevo que se llama extract que le podemos poner un nombre vemos que si le ponemos el poly F al yo extraerlo en la forma que yo lo extraje ustedes pueden ponerle quitarle la parte de atrás o que sea y inmediatamente este objeto me enmascara el objeto este entonces la frontal la trasera y lo que sería el borde lo cual y el borde ya viene con algo que es una este un gris que sirve para congelar los bordes y cuando ustedes subdividan pueden hacer hard surface ok porque cuando un objeto divide a veces se suaviza ok vamos a enseñarles vamos a generar una esfera vamos a usar este ajustar vamos a hacer la polymesh y esta esfera le vamos a poner como nombre prueba y este ok vamos a hacer aquí para que puedan ver ok tenemos este objeto yo puedo subdividir la malla hacerla dynamesh con los comandos si yo aprieto la tecla control d estoy subdividiendo la malla y este ok si presiono la t la d perdón estoy haciendo subdivisión dinámica pero en este caso vamos a ver la división de lo que sería la la forma normal ahorita como les comenté cada 4 está dividido en 4 entonces al dividirlo una vez obviamente esto que tiene más poligonaje de la 1 tiene 8192 y si lo pasamos a la 2 ya tiene 32512 y así pueden hacer dividiendo de muchas maneras este el objeto al obviamente estar dividido nuestro objeto tiene más resolución más detalle y podemos este pintar y podemos suavizar y todo eso por ejemplo voy a hacer una cosita en la primera resolución voy a agarrar este objeto que es este que es para aplanar hago la brocha más grande y lo he aplanado ahí como no perfecto porque creo que lo que pasa cuando subdividimos se suaviza todo el objeto y la forma en sí no no se mantiene este borde que debería ser plano plano la siguiente subdivisión se subdivide para eso está lo que se conoce como gris o en este caso se conoce aquí en español lo ponen como plegar pero alguna extraña razón y lo que tienen que hacer ustedes es con este botón y la subdivisión más baja es seleccionar los polígonos que ustedes quieren que se mantengan rectos y acá le dan al botón este que dice plegar o pueden hacer un bisel o pueden hacer diferentes cosas o usar este botón también para hacer 8 loop que sería un borde todo un borde un loop de un objeto al crearle unos bordes y así sencillamente hay un montón de formas de crear acá en Zeta Russo ok pues bueno ahorita vamos a pasar a lo que sería geometría geometría más distribución ok con el nivel de subdivisión esto de congelar niveles de subdivisión es cuando ya ustedes tengan unos niveles muy altos y ciertas operaciones pin que usted congele los niveles de subdivisión para poder agregar X cosa o otras cosas en fin ¿verdad? subdivisión dinámica 8 loop plegar shoutbox todo eso lo iremos viendo igual más detallado lo que sería la dynamesh en Zeta remesher y este modificar topología y todo eso por ahora este lo dejaremos acá continuaremos en el siguiente tutorial y espero que lo hayan pasado bien y ahí me me dicen si este este algo que no entendieran algo que quieren que se explique la idea la idea es explicar todo el Zeta Bruce desde cero ok lo que sería la pintura el modelado el esculpido y todo ese tipo de cosas lo que podemos hacer para el siguiente tutorial sería ya empezar a hacer un objeto algo un poco más orgánico se podría decir y que en ese objeto este podamos apreciar este con más detalle los diferentes procesos para este llevar nuestros modelos 3D a otro software incluso a impresión 3D de hecho por acá hay un plugin que se llama este es para exportar diferentes formatos vocab keyshot vamos a ver decimation master plugins centro de impresión esto es uno para llevarlo a imprimir dependiendo del formato y el tamaño y todo eso este lo pueden llevar a imprimir y llevar el setup el STL listo para que impriman sus propias figuras de acción sus propios personajes creados por usted que se yo todo lo que todo lo que conlleva el mundo del 3D o lo lleven a un software de animación o le hagan todo eso entonces este nada más por encima les voy a enseñar un poquito lo que sería este otros procesos de en otros tutoriales otros procesos de lo que sería el modelado el esculpido y ya empezaríamos digamos creando criaturas fantásticas demonios ángeles híbridos en fin todo ese tipo de cosas todo lo que conlleva lo que sería la imaginación y este espero tenerlos siguientes tutoriales y algo que quieran comentar algo que quieran hablar se los agradecería mucho como se están dando cuenta yo prácticamente estoy grabando y lo estoy haciendo todo como o sea no estoy no tengo nada inscrito en las manos no tengo nada preparado por qué porque esa es la idea quiero que aprendan también un poquito a crear por ustedes mismos a dibujar por ustedes mismos la idea es enseñarles a dibujar y que creen sus propios personajes que hagan sus propios bloqueos que hagan lleven su creatividad al máximo les comento así por encima yo por lo general empecé con dibujo me encantó el dibujo amo el dibujo y siempre estoy dibujando pero este después de de que te creas como un artista en potencia me creo un artista en potencia porque estoy aprendiendo la verdad estoy aprendiendo voy a decir algo que dijo una frase mítica que tenía Leonardo da Vinci la dijo ya viejo ya estando con mucho 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 tiempo en el arte y ya era conocido dijo que él era un chiquillo en pañales en eso del mundo del arte entonces no hay que creerse el más más no hay que creerse el más sabio todos estamos acá para aprender todos estamos para escucharnos para entendernos a unos se les hará más fáciles unas cosas a otros se les hará más complicadas otras cosas pero la idea es esa que se crea un bonito ambiente una bonita comunidad y que todos podamos llevarnos bien esa la idea entonces si Da Vinci lo dijo y siendo ya una eminencia artística porque yo voy a pretender ser más que otros entonces les digo que estoy aprendiendo porque porque estoy aprendiendo estoy aprendiendo con ustedes estoy llevando ya tengo mucho tiempo con Zeta Bruce la verdad bastantes años le he dedicado pero este igual sigo aprendiendo sigo aprendiendo día y noche sigo viendo cosas nuevas hoy se hace de una forma mañana se hace de otra así empezó con el dibujo el dibujo primero el dibujo después la pintura después más técnicas luego proporción luego anatomía luego esto luego el otro luego aquí luego ya entonces todo eso va enriqueciéndote como artista y al final no solo terminas haciendo cuadros o trabajas en diseño gráfico trabajas en publicidad trabajas en haciendo edición de videos trabajas en todo lo que puedas irme metiendo un poquito pues genial como les digo no me las sé todas en el mundo del 3D puede que haya personas que sean mucho más capaces que yo pero yo voy a meterle ese entusiasmo y ese amor que yo tengo por las artes y ese cariño entonces es algo de seguro que voy a hacer así ¿por qué? porque ante todo yo nací artista y como nací artista este me encanta crear cosas desde cero enseñarles a ser todo un personaje desde cero desde la confección de la cara la forma de los ojos los detalles las medidas las formas exactas pasando por técnicas como anime manga cómics artístico en fin todo lo que se puede hacer llegando a un punto en convertir nuestros objetos bidimensionales en ya bidimensionales ya es otra cosa entonces la idea es esa siempre fomentar a la creatividad no se dejen por personas que se creen más porque en estos grupos en este tipo de sociedades siempre va a haber alguien que quiera apantallar a otros que quiera humillar que quiera jugar de experto y la verdad un experto no se hace experto humillando a otro ni mucho menos haciéndole saber que está mal aquí que está mal con esto que está mal con el otro ¿por qué se los digo? porque es evidente que se ve esa actitud el ser humano está muy a la defensiva hoy en día entonces como les comento si a más de uno le gusta la forma en que enseño explico pues genial si no hágamelo saber de igual manera trataremos de cambiar ir metiendo mejores cosas ir metiendo poco a poco es un canal que va a ir creciendo les voy a comentar así un dato así pequeñito que he escuchado y se dice que para tener una computadora y manejar 3D software y todo eso se requiere prácticamente el mejor software la mejor computadora la mejor de todo mucho más caro si y no si estás aprendiendo puedes aprender hasta con una pentium 4 porque los videos que yo hice eran con una pentium 4 2 3 3 4 5 Gracias.